ganancias para el ibex a media sesión mientras cada vez son más los analistas que nos avisan sobre 2016 que puede ser un año perdido para la renta variable mundial por ejemplo los analistas de jp morgan han emitido un informe en el que aconsejan a sus clientes vender en las correcciones por primera vez en siete años ya que no observa el recorrido alcista para la renta variable americana del mismo modo el gráfico semanal del ibex 35 está preocupando a los analistas ya que ha dibujado una figura bajista en cabeza y hombros que podría precipitar al selectivo español hasta niveles de 7.200 puntos no obstante esta figura quedaría anulada si el selectivo español consigue recuperar los 9.200 9.300 puntos vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones y Gracias.